Hey, bueno. Sensei, Julián. Les puedo hacer un acto de magia. Prendiente. Ok. Cuántas gastas tres? Uno, dos, tres. ¡No! ¡No! Fallaron. Fallaron mis intentos de ser mago. Mejor sigamos escribiendo. Escribiendo canciones que no sé si nos va bien. Trabajando, mi gente. Tardecito, pero trabajando. Después de una noche de aeropuertos, esto es lo que toca. Por aquí, de paso en México, percáncer de aeropuertos. ¿Sí o qué? Pequeños contratiempos. No van. No digas que te vas y vas a volver fingiendo que no te... ¿Cómo, Julián? Coma, coma. Ey. No, no, pero... ¿Qué vas a comer? No, como, coma. Ey, pero ¿qué comemos? Arrachero. Porque estamos en México. ADN. El álbum. El álbum. Y se agarre a abrir. ADN. ¡Bum, bum, bum, bum! Yo era hora de tocar cama. Viajando... ¿De qué hora, brother? De las 1 de la mañana. De las 1 de la mañana. Buena dormida. Sí, sí, sí. Terminamos hoy. De las 2 de la mañana. Gracias.